Ayer, después de que informáramos de que estábamos bien y de que el atentado nos había pillado muy cerca, muchos nos pedisteis que explicáramos y enseñáramos qué estaba sucediendo en las Ramblas en Barcelona y la verdad es que no lo hice porque no fui capaz. Sé que un periodista lo habría hecho, pero yo ayer, antes que periodista, me sentí ciudadano y a pesar de no sentir miedo, sentí mucho desconcierto y mucha pena y mucha tristeza y mucha preocupación por amigos y por gente cercana. Creo que ha llegado el momento de hacerlo, de bajar a las Ramblas y enseñaros qué está pasando y qué ha pasado por ahí y aprovechar para dar las condolencias a las familias y amigos de las víctimas, en definitiva a todas las víctimas colaterales contra quien iba este atentado, contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, que eres feliz, que vives libremente, que no crees en los extremismos. Vamos para allá, no nos rendiremos y no podrán con nosotros. A darle duro a mi. ¡No tinto! 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 ¡ es Plaza Cataluña con las Ramblas. Hace menos de 24 horas hubo un atentado terrorista donde con una forgoneta se llevaron de momento por delante la vida de 13 personas y cientos de heridos. Aquí, minutos antes, pasaba yo patinando con el longboard, no porque ayer pasara dos veces, sino porque aquí es por donde paso cada día. Aquí estamos a 100 metros de donde vive Alba, mi mejor amiga, estamos a 400 metros de donde están las oficinas de Gordonsín, que es donde trabaja mi hermana, donde trabaja Borja, donde trabaja Karma, donde trabajan muy buenos amigos, donde trabajaba yo antes, a menos de un kilómetro de donde vive Mercé, mi hermana, a menos de 500 metros de donde Jordi Barry tiene los restaurantes y donde estábamos grabando ayer, a 200 metros de donde me hice este tatuaje, a 300, 400, 500 metros de donde estaba ayer paseando Yvonne antes de salir a entrenar, o a 500 o 600 metros de donde estaba pasando ayer en bicicleta justo también antes de ir a entrenar. Creo que ayer atentaron contra todos nosotros, creo que ayer intentaron asesinarnos a todos nosotros y creo que ayer intentaron amputarnos a todos nosotros. Creo que no lo consiguieron, porque a pesar de que consiguieron sembrar el miedo, la incertidumbre, el correr, el histerismo durante unos minutos, no han conseguido nada, porque entre tres posibles reacciones, una la del odio, otra la del miedo y otra la de amor, justo la que ha conseguido es esta tercera. Hoy la gente pasea por Plaza Cataluña, hoy la gente se ha manifestado en las Ramblas con minutos de silencio y creo que si esto tiene que servir para algo, no es para sembrar este odio, es para darse cuenta que sí, que hay una panda minoritaria de hijos de puta desalmados que no sé si merecerían morir, pero lo que está claro es que no merecerían vivir. Pues a pesar de darse cuenta de esto, lo que hay que darse cuenta es que la vida es una celebración y así tendría que ser cada día y cada minuto tendría que ser un acto de joya y no de miedo, al menos para darnos cuenta de esto, que no perdamos el tiempo, que hemos venido a vivir, que hemos venido a disfrutar, que hemos venido a amar, que hemos venido a compartir, es precioso ver como ayer en Barcelona los taxis intentaban ayudar a la gente a llevarlos de un sitio para otro, la gente se volcaba a la calle para ir a dar sangre, así que no quiero decir que orgullo de ciudad, que también, sino que quiero decir que orgullo de humanidad. Ayer recuerdo que las cosas que se me pasaban por la cabeza es que como el ser humano que es capaz de lo mejor también es capaz de lo peor, pero es que no es que sea el ser humano, es que es una panda, como decía antes, de hijos de puta desalmados, así que no perdamos la fe en lo que somos, no perdamos la fe en el brillo de los ojos de la gente, no nos desanimemos y sigamos pa'lante, celebrando sin miedo, Barcelona no tiembla, Barcelona no se toca, Barcelona no se rinde, Barcelona no tiene miedo. Venga familia, a darle duro y a partir de hoy toca salir a vivir y a celebrar de nuevo. Vamos pa' allá. Después de pasar por aquí y ver a la gente y todo esto, es imposible no irse un poco emocionado. Lo único que quería decir para acabar es que, hostia, a todos los que nos estáis protegiendo, a todos los que nos estáis arriesgando, a Mossos, a Guardia Urbana, a Guardia Civil, a bomberos, a ambulancias, muchas, muchas gracias por el trabajo que hacéis, salvando vidas, protegiendo vidas y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que arriesgáis, teniendo en cuenta que a vosotros de la familia también os espera en casa. Orgulloso, muy orgulloso de cómo lo hacéis, de cómo nos defendéis y de cómo intentáis salvarnos. Muchas gracias a todos.